Reseña de la película La posesión de Mary del 2019 Una familia que pretende abrir un negocio de transporte marítimo compra un barco que encierra un terrorífico secreto en su interior. Por desgracia para ello solo sale a la luz cuando el buque se encuentra mar adentro. Esta película se presenta para mayores de 14 años pero realmente no tiene mucha importancia ya que no contiene escenas fuertes o que sean perturbadoras. La posesión de Mary nos contará la historia de una familia que será acechada por el espíritu maligno de Mary, la cual tiene un trasfondo del por qué está en ese lugar y cuáles fueron sus pecados. Primero la familia está compuesta por los padres y sus dos hijas las cuales no tienen mucha relevancia en la trama, teniendo más relevancia el padre de familia protagonizado por Gary Oldman. Es él quien carga con la mayoría de las escenas y en segundo lugar está su esposa quien irá pasando por momentos no tan favorables para ella ni tampoco para sus dos hijas. Todo empieza de manera un poco lenta, explicando demasiado cómo llegaron a ciertos momentos. Cuando la película quiere tomar un rumbo más dinámico se frena a sí mismo colocando partes que rompen ese dinamismo. Las escenas de terror son las más comunes en este género ya que tiene los conocidos jumpscare, o sea los susos que salen de la nada con sonidos fuertes para que te asustes. Esto mayormente ocurre cuando aparece el espíritu maligno de Mary, pero solo por pequeños momentos, es decir no se le puede ver de forma completa. El origen de este espíritu maligno es explicado durante la trama de manera muy superficial. En ese aspecto la película queda de ver un poco ya que no profundiza en esa historia que pudo haber sido muy interesante de ver. Pero a pesar de todo lo mejor ocurre casi para el final, como se dice lo bueno se hace esperar. Y en este caso la cinta te muestra un desenlace que ocurre con poca frecuencia en este género. Esta película nos enseña que nunca debes hacer las cosas por impulso, sino que hay que pensar las cosas con calma porque si no pueden terminar de maneras catastróficas. Y ya como recomendación propia te diría que aliestes tu traje de baño para estar más de una hora en el mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!